¿Cómo les va a todos? Espero que anden muy bien. Estamos a punto de salir a hacer una caminata con Hernán. Ahí está preparando la camioneta para poder salir. Así que bueno, les pido que nos acompañen. ¡Suscríbete al canal! 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 un arroyito vean lo que es bonito, bonito, bonito por todos lados les cuento que se escucha el sonido del agua así que hay varias caídas de agua vamos vamos, vamos, vamos muy bien es una belleza este lugar gente es súper, súper recomendable estamos yendo para el lado de Bahía del Desafío y el chalet cinco kilómetros le di las percas cinco kilómetros, hicimos uno bueno, les cuento que el camino está lleno de agua así que tienen que pasar por un costadito que es por ahí y venir por acá por este tronquito es que tenemos caída de agua acá, entonces se llenó todo el caminito de agua pero este es el camino correcto después ustedes siguen se van a dar cuenta porque está como sanjeado el camino y ahí tienen la flecha para seguir así que sigamos venís a caballo seguís por ahí donde está la flecha y a pie por aquí probamos 40 minutos y a esto es a lo que hemos llegado les voy a mostrar nos quedan 3 kilómetros ¿no? para Bahía de las percas vamos a ver si se puede ver Bahía del Desafío antes bueno, encontremos una especie de playita que creíamos que puede ser Bahía del Desafío no vemos ningún cartel así que bueno vamos a investigar otro arroyito por el que tenemos que pasar con troncos miren dónde vivía esta persona de nuevo vivía en un lugar así impresionante bueno gente hemos llegado a Bahía del Desafío se las voy a mostrar vemos el cartel que nos indica que llegamos miren lo que es esto ahí les voy a mostrar más en detalle un arroyito miren lo que es esta playa es una belleza hermoso, hermoso gente bueno, justo una hora tardamos en llegar hasta acá así que está más que bien el cartel ese y vinimos muy tranqui tuvimos partes que teníamos que pasar por otro lado porque había mucho barro y agua así que una hora justo gente miren lo que es esto la verdad que hay muchas ramas caídas por el temporal así que hay que ir como sorteando eso pero la verdad que es hermoso que este camino es súper recomendable anímense a hacerlo y regresen con sus residuos eso es importantísimo bueno y con este fondo me despido de este video espero que les haya gustado mucho que le den like que se suscriban al canal y nos vemos en la próxima y y y y y y y y